En la comunidad de La Jagua, provincia de San Juan de la Maguana, un liceo lleva alrededor de 11 años en construcción. Atribuyen niveles de extrema pobreza de la comunidad el abandono a que han sido sometidos por parte de las autoridades gubernamentales. Miguel Ángel Geraldo nos amplía. Habitantes en el distrito municipal de La Jagua, perteneciente al municipio de San Juan de la Maguana, denunciaron que han sido abandonados por todas las autoridades. Expresaron que tienen un liceo, el cual lleva más de 11 años en construcción. En los actuales momentos están paralizados los trabajos, sin que se vislumbre iniciarle en todos estos tiempos. La Jagua, primeramente, ha sido abandonada. Tenemos un liceo que se comenzó, que él lo verá, desde el gobierno de Leónel Fernández, no se sabe dónde es el destino de ese liceo, miren cómo lo encontraron, cómo lo dejaron, ese liceo. Porque aquí, por lo menos, se empezó un liceo, no se trabajó en él, la carretera está olvidada. Aquí hay crisis, aquí hay economía como quiera mala, aquí hay situaciones difíciles. Los caminos vecinales interparcelarios, la carretera que comunica a ese distrito con el de Sabaneta, además de las calles del distrito, lucen totalmente deterioradas, ante la mirada indiferente de las autoridades gubernamentales, quienes, según ellos, lo han dejado a su suerte. La carretera, honestamente, estamos muy sin salida. Todo el que viene aquí tiene miedo de volver, porque nuestro presidente, Danilo Medina, no nos ha tomado en cuenta en nada. Y si nuestro presidente, Danilo Medina, no nos resuelve, lamentablemente lo sentimos, le vamos a hacer huelga. Las principales problemáticas por las que atraviesa el distrito municipal de la comunidad de La Jagua, no vislumbra solución en lo inmediato, debido al alejamiento que existe de la realidad entre las principales autoridades, con los sectores que menos pueden de esta demarcación. Desde el distrito municipal de La Jagua, en la provincia de San Juan, Miguel Ángel Geraldo, CDN.